En este primer miércoles de mes, le pedimos a San José, patrono de nuestra diócesis, que guíe y acompañe nuestro caminar. Jesús en el Evangelio de este día, nos dice una palabra y una expresión bastante fuerte, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Pero es una palabra que a la vez que es correctiva, nos recuerda que la salvación de Dios es para todos. Esta mujer no se deprimió, no le dio angustia ni ansiedad, que es la enfermedad de moda, sino que al contrario, se aprovechó de eso, hizo un escalón de eso que podría haber sido un obstáculo. Y aprovechando esa expresión de Jesús, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Dijo, está bien, somos como los perros, pero también los perros comen migajas. Y ella estaba convencida que con una migaja era suficiente. El gran problema de nosotros es que no buscamos ni las migajas del Señor. El gran problema que esta generación tiene es que le cuesta buscar el rostro de Dios. Y ante la primera dificultad, no es que el Padre no me miró, es que no me dijo, es que no me tuvo en cuenta, es que no aparecí. Y entonces allí camina, perdón, allí concluye nuestro camino y nuestra experiencia de fe. Que el Señor nos ayude pues a buscar su rostro y su presencia, aunque sea como la mujer cananea, con las migajas. Para ser humanamente buenos y cristianamente santos, así sea. Señor, tú tienes palabras de vida.